Complacemos otro de los temas, se llama Carnavaleando De los éxitos grandes es Nueva Ilusión Jujú 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 Jajaja Jujú Jujaja Jujaaa Jujaja Jujaja ¡Claro, claro! ¡Qué recuerdos! Allá por Lomas del Dorado, como siempre mis pueblitos queridos Región y su arteca, sí señor Con mucho cariño, familia Bautiza Juárez, solo centro ¡Ah! ¡Pateando bonito! ¡Seguro que sí! Y ahora, nuevamente con mucho cariño Para toda la pista del molinquito Llegó el sabor del maestro Y el culo, violincito sabroso ¡Claro! ¡Oy, oy, oy, oy! Y allá por Bote Reino, boñazo, papá ¡Ya está, ya está! ¡Ya está bailando! Esta compadre, inconfundible es el estilo de Nueva Ilusión Mira nomás Bailando, bailando ¡Qué sabrosura! ¡Claro, mi gente bonita de su cojuita! ¡Sí, suerte de madero! ¡Sí, suerte de madero! ¡Le chico titla y reforma! ¡Uh! 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 ¡Saludos! ¡Selente de cuatitla y flotante madero! ¡Seguro que sí! ¡Ah! ¡Se llama el compadre de Oli! ¡Allá nos bajamos el segundo! ¡Uh! ¡Se llamó Carnaval Leandro! ¡Especialmente por todo mi gente bonita que por ahí está realizando los temas bonitos, temas grandes! ¡Éxito bonito de Nueva Ilusión! Por ahí bajo el sello de promociones AGM Records Tampico, Tamaulipas ¡Continuamos! Tenemos un reporte aquí, vamos a complacer ya para el amigo Roberto, por supuesto Allá en Paso de Álamo Álamo, Veracruz, por supuesto Que se dejó venir hoy al baile aquí en la pista de Molinito Vamos a complacerle por ahí con uno de los temas bonitos que a él tanto le gusta, compadre Por ahí enseguida, enseguidita vamos a complacerle Mientras tanto vamos a seguir con los reportes Para los amigos de allá de Ixuatlán de Madero, por supuesto La gente unida de Chicontepec, Veracruz Vamos a seguir adelante, compadre Crispín Bautista Ahora le puedes por ahí mis amigos Estamos avanzando rápidamente por ahí El tema, el tema de la tos Ay, 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 compadre Uno de los temas bonitos del recuerdo Vamos a recordar para grandes conocedores de la música Ese tema bonito